En un camión pasajero, de eso que va, pasa una hora, que va cansada y con sueños, cuando subió a una señora, con un otro trato, pero se verá encantadora. Casi llegando a los mochis, yo le vi buenos malos, le pregunté que de dónde está, me dijo que no va a decir nada para más malena, a visitar a sus padres. Casi llegando a los mochis, yo le digo que no va a decir nada para más malena, así que amor es muy bonito, me gusta ser para mí y que me arrimo un poquito, pero al saltar a las manos, te dejo dar un besito. Dame otro beso en la boca, pero que nadie nos vea, que importa si aquí está volta, que no va a decir nada para más malena, que no va a decir nada para más malena, o hay más impuesto que me alto, no se me ha olvidado, es que durmió entre mis brazos, esta murió colorado, que traje a sus dos besos, recanto a su lindo estado. Cufro terrible la ausencia por una ingrata mujer, que me abandonó, que al tiempo pido clemencia, que me haga olvido, las penas que paso yo, que sentimiento tan grande cuando me pasa.